Te va, mi muñequita, yo me enamoré de esa muñequita, yo me enamoré de esta güerita porque me enseñó a bailar, ella es de primera en escolar, pero ella no sabe que la amo porque yo quiero ser tu amo, porque yo quiero ser tu amo, me gusta como se mueve pero yo la cobijo cuando llueve, pero sus canciones las subo a YouTube yo solo quiero llevarla hasta esa nube, porque con ella, porque ella me notizó pero mi música solo aterrizó, pero yo no puedo vivir sin ti, porque todo lo que hago es por ti pero yo no tengo pasaporte, pero yo jamás te corté, pero yo solo quiero tocar tu manita pero yo solo quiero besar tu boquita, pero me gustan tus ojitos, pero me gustan tus besitos pero tú todavía no lo sabes, pero me gustan las cosas frías, pero tú eres la más difícil de todas, porque a mi me gusta tocar el tambor, yo quiero que seas una de mis amadas, porque todo lo que haces, le pones sabor, pero jamás voy a retroceder, tú eres la única que yo puedo morder eres la única que yo puedo saborear, eres la única con la que yo puedo rapear si yo no te tengo, yo me como un mango, solo te lo voy a decir una vez, solo quiero verte otra vez pero esta es la última canción, te seguiré esperando en la estación